Cuerpos de socorro junto a personal encargado de la protección de áreas verdes ya se encuentran en alerta por el aumento de incendios forestales. Las autoridades reportan sólo durante la Semana Santa 50 incendios forestales y 358 en lo que va de la temporada, los cuales han consumido 1.500 hectáreas de bosque. El Progreso, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango, Zacatepeque, Guatemala y Petén son los departamentos más afectados. Por fortuna, ninguna comunidad ha sido afectada directamente por los incendios, sólo de forma indirecta por la contaminación. Según los cuerpos de socorro, por lo menos ocho incendios forestales se combaten diariamente. No se reporta ninguna persona lesionada durante el sofocamiento de los mismos. La recomendación para las personas que presencien un incendio forestal es dar aviso de inmediato a los cuerpos de socorro y no tratar de sofocar el incendio por cuenta propia porque podría ser fatal. Gracias. 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 Gracias.